R.I.M. Calzados, Jardines Gastón, Ferretería Catley, Agencia de Encomiendas, MCN, Jardín Materno Infantil, Sweet Moon, Acid Tatum, LDSI Soluciones Gráficas, Lauros Sociedad Anónima, Tiempo Extra Bar, Buquena Cuadernos, HD, Salón Unisex Barbería, Grúas y Fletes Lobo e Hijos. Somos los que ruedan, somos los que andan y van. Hola, buenas noches para todos. Bueno, iniciamos un nuevo vivo en el Instagram de Mundo Chicago. Este día con mucha información. Les aviso que es un programa en donde vamos a tener de todo lo que respecta al Mundo Chicago, o la redundancia, con jugadores que continúan, jugadores que no continúan, algunos renuevan, algunos no renuevan. Así que vamos a tener info de eso. ¿Qué pasa con el Pitu González? Se queda, se va. También vamos a hablar de eso. Uri DLB, le mandamos un saludo ahí, que nos pidió un saludito. A Javito también, porque hoy también es un día especial para el hincha de Nueva Chicago. Entonces, esos lindos momentos vividos allí en la cancha independiente, que es por eso que se recuerda hoy como el día del hincha de Nueva Chicago. Pero, ya rapidito, mientras me acomodo un poco, lo tengo a él, a Fabián Rodríguez, que hoy tiene de todo, les quiero decir. Tiene muchísima información. ¿Cómo andás, Fabi? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te estás pasando en este día frío de invierno, ya bien pleno? Mucho frío, mucho frío. De hecho, si te muestro, mirá, acá tengo un busito bajo también de la campera. Ojo, bien abrigado. Así que cuidándose del frío, más que nada. Sí, la verdad que sí, son días complejos. Así que a toda la gente que nos está escuchando y mirando, le decimos ahora más que nunca tener cuidado, porque las temperaturas bajas no ayudan más en este contexto de la pandemia del COVID-19. Y hay que tener mucha atención a lo que hoy se ha anunciado de parte de las autoridades nacionales, de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, también de Axel Kicillof. Se va a endurecer la cuarentena y es responsabilidad de todos también que esto pase lo más rápido posible. Totalmente, ojalá y bueno, dejame darle la bienvenida a toda la gente que se está sumando a nuestro programa número 140 de Mundo Chicago. Así que, bienvenidos a todos. Y como les comentaba un poquito a los que se estaban metiendo recién, tenemos mucha información del planter actual, quiénes se quedan, quiénes se van. Ahora, recordemos que el 30 de junio, este martes, se vencen los contratos. Hay algunos que no van a renovar, hay algunos, me hace cuatro, el gesto de cuatro, Fabián. Cuatro días. ¿Renuevan? ¿Cuatro renuevan? Cuatro días quedan. Ah, me asusté, dije, ¿renuevan cuatro? Estamos complicados. Pero, bueno, va a hablar un poco de eso, de quiénes renuevan, quiénes no, con quién se está tratando de arreglar y también la situación de Pitu González y todo lo que tiene que ver con la Asociación del Fútbol Argentino que realizaron un protocolo para que los jugadores vuelven a entrenar, para que puedan volver a entrenar. Vamos a ver si esto sucede porque, bueno, recordemos que los jugadores, la reunión, mejor dicho, fue ayer antes del anuncio del presidente Alberto Fernández, así que veremos. No sé si lo perdí a Fabi, si lo tengo, pero, a ver, Fabi, te tengo, ¿no? Ahí está. Un segundito a la señal y pensé, por eso te hice un gesto, porque no te escuchaba. Pero sí, hay muchas novedades, ¿eh? Ahí estuviste haciendo un punteo, hay muchas situaciones por definir de distintos jugadores y estaba pensando, ¿no?, el tema del protocolo, cómo surgió de golpe, ¿no? Hubo un poco de presión mediática y de golpe apareció. Exactamente, se reunieron el presidente del fútbol argentino, Tapia, junto a varios dirigentes y médicos del fútbol argentino, y bueno, generaron algo de un protocolo, entre comillas, para ver si se puede volver a los entrenamientos. Como decíamos recién, esta reunión fue ayer, antes del anuncio del presidente Alberto Fernández, en donde se va a endurecer un poco más esta cuarentena. Entonces yo creo que 15 días en adelante se va a poder llegar a cabo este protocolo. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Por ejemplo, hacerle test a los jugadores 72 horas antes de que vayan a entrenar. Y una vez en el establecimiento, otro nuevo test. Va a ser complicado, hay que ver los suministros, habrá que ver. Es preventivo, digamos, este protocolo. Lo van a ir ajustando. Es difícil porque cada test cuesta 5.000 pesos. Totalmente. No es fácil. Además, hay varios inconvenientes también. Tenés que adecuar, por ejemplo, los horarios, y ya no estamos hablando de un plantel o de los jugadores, que es su trabajo. Tenés que adecuar los horarios de los kinesiólogos, los médicos, la gente de seguridad. O sea, cambia muchísimo. O sea, es una reorganización total y creo que va a ser complejo de llevar adelante. Veremos si realmente se puede estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Porque es muy compleja la situación. No es simple. Hasta hace minutos nos acabamos de enterar que Carlos Salvador Bilardo ha dado positivo de COVID-19. Bueno, sabemos que está internado. Pero a lo que voy, estamos todos muy expuestos. Yo entiendo la necesidad del futbolista de tener actividad por una cuestión de salud física. Pero igualmente me parece que no tenemos que pensar solamente en que puedan correr y movilizarse, sino de cuidar su salud y cuidar la salud también de su familia. Hablábamos con muchos futbolistas, la mayoría fuera de aire o fuera, digamos, de una exposición pública. Y la mayoría, por más que su pasión sea estar detrás de una pelota, tienen temor de contagiarse. No es un chiste, no es tan simple la situación como para decir, bueno, que se vuelve y listo. Pensemos en los jugadores del ascenso, los de la primera C, los de la primera D, que no tienen ninguna ayuda de la AFA. ¿Se les va a poner micros con un recorrido cuasi escolar para ir a buscarlos y llevarlos a un entrenamiento? ¿Quién va a bancar eso? ¿Todo lo va a bancar la AFA? ¿Todo lo va a bancar el Estado? ¿Cómo se va a hacer eso? Es difícil también. Eso estaba en el protocolo también que se fijaron ayer en cuanto a que tiene que ser para todas las categorías iguales, ¿sí? Tanto para la primera como para la primera nacional, Bmetro, la C, la D y el fútbol femenino, ¿sí? Abarca todo este protocolo. Y bueno, como decís vos, en el ascenso capaz que la movilidad de los jugadores se hace en grupo, se suben todos a un mismo auto, van en colectivo. Bueno, la idea es que también un transporte único, un micro, pase por los jugadores que no se pueden acercar por otros medios, por un auto particular al entrenamiento, ¿sí? Por eso, hay que ver todo, hay que verlo bien, hay que... Esto es día tras día, por eso te digo que esto fue ayer y hoy seguramente habrá cambiado todo después del anuncio. Entonces, bueno, habrá que ver. Pero hay gente que está preguntando qué va a pasar con Martínez, pero yo eso lo quiero dejar un poquito más para adelante, ¿sí? Porque hay mucha gente que nos está comentando tanto en Instagram como en Facebook diciendo feliz día. Feliz día. ¿Por qué feliz día? Porque el sábado 26 de junio del 2004, Nueva Chicago visitó a Independiente, ya estaba descendido el equipo y una multitud. Yo diría más de 10.000 personas estuvieron en la tribuna visitante de la vieja cancha de Independiente para despedir al equipo en su último partido de Primera División y a partir de ahí se instauró el Día del Hincha de Chicago. Algo realmente llamativo en esa época y que a los hinchas de Nueva Chicago nos emociona, nos trae un lindo recuerdo. Bueno, a la pérdida de la categoría fue una linda demostración de fidelidad y donde estuvo en boca de todos también. La parte linda que tiene Nueva Chicago. Entonces, por eso, creo que es un lindo motivo también para celebrar, más allá de que no haya sido un éxito deportivo, celebrar esta fidelidad y que haya habido tantas lindas palabras para el club por esta acción. Me parece algo muy, muy bueno, muy lindo. Y bueno, está bueno recordarlo. Me acuerdo que hacía un frío terrible como hoy, más o menos, estaba el día. Típico día de junio, de invierno, y encima era la noche. En este horario ya se estaba jugando el segundo tiempo y hay que comentar que fue una gesta. Y lo que tiene de importante, sobre todo lo que vos decías, que fue una gesta de la gente. Y de la gente que uno se siente representado, ¿no? Esa pasión que nace del corazón, que quiere seguir al club, sea cual sea el resultado. Bueno, ahí estuvo la gente. 10.000 personas dando una gran demostración de afecto, fidelidad, pasión. De acuerdo a las palabras de Alejandro Fabri, que era el comentarista del partido, de la transmisión de Taze Sports, que de paso los invitamos a todos a visitar el canal de YouTube de Mundo Chicago, porque hemos subido el video para que puedan recordar ese momento. Y sobre todo vos, si sos jovencito, si esto pasó hace 16 años. A mí no. Por ejemplo vos, Fede, que eras un niño. Yo en ese momento lo viví, pero bueno, vos no. En esa situación, bueno, si vos no pudiste estar presente, o por una cuestión de edad tampoco lo pudiste observar en el momento, bueno, te invitamos a que ingreses a nuestro canal de YouTube, en Mundo Chicago, búscalo, y ahí te vas a encontrar con el Día del Hincha de Chicago. Es un video de nueve minutos. Felicito el gran trabajo, mejor dicho, la gran tarea de Diana Vitale y de Alejandro Marcos, que son los que manejan todo ese espacio. Ese espacio, ni él que está arriba, ni yo nos metemos. Nada más, lo hacen ellos. Totalmente. Y la verdad que ese video se te pone la piel de gallina, porque cada vez que lo ves, es muy lindo cómo suena el ambiente que se vive ahí en la cancha. Y de hecho, Daniel Tilger lo dijo también en una de las entrevistas que tuvimos aquí en Mundo Chicago hace un par de semanas, que fue un momento único, que no lo podían creer los jugadores, la cantidad de gente que había llevado Nueva Chicago. Así que bueno, feliz día, Favi, feliz día a todos los oyentes que están acá viéndonos, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Vos dijiste Tilger? Tilger, sí. ¿Sabés qué traje? ¿Qué? Yo les voy a contar. Te cuento a vos, algo ya sabés, pero bueno, le cuento a la gente que está ahí mirando, y a la gente que nos escucha. Esto hacía Fabián cuando tenía 16, 17 años. La planilla es todo. Claro, me hacía una planilla de todos los partidos. Bueno, lo sigo haciendo, pero pasa que ahora lo hago digital, ya no lo hago más a mano. Ya no tengo tantas ganas de escribir. Ah, eso un poco. Claro, claro, nos fuimos modernizando, ¿viste? ¿Viste? Vos que me tratás de persona mayor, bueno, no es tan así, tengo 34. Bueno, bueno. Bueno, traje la planilla del partido, para recordar entre los dos, un poquito, y hacemos un juego con la gente, ¿te parece? Dale, dale. A ver si se acuerdan un poquito. Sí, el arquero, yo me lo acuerdo. Uno de los que me acuerdo. A ver si alguno lo dice. ¿Quién es el arquero? Ah, lo dijiste, mirá vos. Bueno, el arquero es Jorge de Oliveira. Bueno, no ensayamos, pasa. Claro, claro. Ahí Andrea López, mi amiga Andrea López, me dice, contá que llevas el cuadernito a la radio. Es verdad, lo llevo a todos lados. Pero este se queda en casa, porque es una reliquia. Jorge de Oliveira es el arquero. Bueno, te voy a decir una línea de cuatro, a ver si la sabes. El lateral derecho, estamos hablando junio de 2004, el lateral derecho consiguió un ascenso, y no es el cabezón testa. No era el cabezón, que, bueno, iba a adelantar algo, pero no es el cabezón testa, y consiguió un ascenso. A ver si lo sacan. Vino de un club del interior a Chicago. Más precisamente de la provincia de Santa Fe. A ver si algún seguidor nuestro lo adivina. No sé. Están baleando los seguidores, ¿eh? Tirá el nombre, por lo menos, la pila. Cristian. Y ahí ya creo que lo tendrían que salvar. Y en la quinta pista, la más fácil. Hizo un gol importantísimo. Que le dio vida a Chicago en una final. Le doy cinco segundos, se lo digo yo. Ahí está. Lo dijeron. Gonzalo Dorsa, Wernley, Cristian Wernley. Muy bien. Muy bien. Vamos a los centrales. Sí. El central derecho hacía muchos goles de tiro libre. En Chicago hizo goles de tiro libre. Vino a préstamo de boca. Un nombre común, un apellido común, como el medio. Rodríguez, López, Pérez. Le decían Beto. A ver si lo sacan. Le pegaban muy bien a la pelota. Hizo un golazo jugando para Chicago contra Arsenal, ¿me acuerdo? Beto y no es Pascuti. No es Pascuti. No, no. Beto y no es Pascuti. Exactamente. El nombre de pila es César. Sí. A ver si lo sacan. Me parece que no lo sacan, ¿eh? Saguero central de muy buena pegada. Jugada de lateral también, ¿eh? Vino de boca. A ver si lo sacan. Apellido común. César el nombre de pila. No sé, ¿eh? Si lo sacan. ¿Vos lo sacaste, Fede? Sí. ¿La tenés en claro? Sí, sí. No quiero machete, ¿eh? No, no, no. Estoy mirando otra cosa, estoy mirando otra cosa. Porque la gente de Facebook capaz que también está participando. Puede ser, ¿verdad? Quiero ver si está participando la gente de Facebook, por eso. Bueno, lo digo yo. César Elbeto González. César González. ¿Quién fue su compañero de saga? Este para mí no lo van a sacar. Surgió de Chicago. Muy bien ahí, Gonzalo Dorza, dice González. A ver si ahora sacan al zaguero izquierdo, ¿no? Surgió de Chicago. Sí. Digamos que no quedó una historia por... Digamos que logró un título o alguna victoria muy trascendente. El nombre de pila es Víctor. Víctor. Qué difícil que es. Es muy complicado este, ¿eh? Gonzalo Dorza se la agarró con González. Con el Víctor González. Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a decir. El zaguero, el compañero de César González era Víctor Soto. Y el lateral izquierdo, Rubén Gómez. Rubén Gómez es un lateral izquierdo. Jueó muy pocos partidos en Chicago. Ese no te lo sacaba, por ejemplo. Era insacable Rubén Gómez. Bueno, vamos a pasar al medio. Acá tienen que sacarlo, Sompad, ¿eh? Sí, yo creo que sí. El 10 vino de Newbens. Jugaba muy bien, mucha clase, mucha clase para jugar al fútbol. Pero se esperaba más de lo que realmente hizo a lo largo de su carrera. El nombre de pila, Elvio. El apellido, un apellido común. También común, claro. Totalmente. El 10 de Chicago. Vino de Newbens. Elvio. A ver si sacan el apellido. Lo tienen que conocer. La gente que tiene mirada, por favor. Martín Pereira, si está del otro lado, que siempre comenta. Hoy está callado. ¿Qué le pasa? Sí, está tímido, está tímido. Ahí lo tenemos. Elvio Martínez, Ari Cavaco. Muy bien. Muy bien. Ahí Agu Juárez tiró Elvio González. No, Elvio Martínez. González al otro. Está bien, bueno, parecido. Estuvo cerca. Está bien. El volante central. Vamos con el volante central. Surgido en Nueva Chicago. Sí. De nombre, Juan. Jugó también en Almirante Brown, en Estudiantes de La Plata, por ejemplo. A ver si lo sacan, al 5. Yo lo tengo. Nubiasito. Sí. ¿A vos te llevaban de excursión a la granja? Ya, ahí ya. Después me decís que soy yo el bueno. Juan Huerta, Ari Cavaco. Bien, bien. Muy bien. La familia Cavaco está full, ¿eh? Hay una competencia ahí, me parece. Sí, sí, sí. Terrible. Apareció, mirá. Muy bien. Juan Huerta. El que jugó por izquierda es fácil. Porque es una gloria de Chicago. Es uno de esos jugadores representativos. Uno de los que más veces vistió la camiseta de Chicago y no es Cristian Gómez. Ah. Y le hizo goles, le hizo un golazo a un equipo muy importante, que no es independiente, pero también de Avellaneda. Más no voy a decir. Siempre usaba a la once. Ahí está. Serrano, Ari Cavaco, muy bien, ¿eh? Va sumando, va sumando. Que le mandamos un gran abrazo a Julio Serrano, uno de los referentes para nuestra generación y uno de los tipos más importantes del título, más que el título no, el ascenso de Nueva Chicago a la B Nacional en 2012. No nos olvidemos de eso. Totalmente, sí, sí. Una pieza fundamental de ese campeonato que, bueno, también se cumple dentro de poco un nuevo aniversario. ¿Y quién te dice? Mirá vos. ¿Pasamos al enganche? Es muy fácil. Ya sabemos que Tilger jugó ese partido, es uno de los delanteros. El enganche, vos le hiciste una muy linda nota. No fue una nota chiquita, digamos. Estuvo buena. ¿Quién será? Sí, estuvo muy buena la entrevista. Me gustó, profundo. Y que, de hecho, te quiero preguntar algo sobre él después. Si tenés tiempo, si tenés tiempo, te quiero preguntar algo sobre él. Si Carranza, Ari Cavaco, opina Carranza, muy bien. Era él César Carranza. ¿Quiere dejar la pregunta planteada? Te la dejo planteada. Teniendo en cuenta, mirá la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? Teniendo en cuenta la situación del plantel, ¿sí? Y a los oyentes también le quiero preguntar a ver qué opinan ellos. Teniendo en cuenta la situación de que muchos se van, de que quedan muy pocos, van a quedar pocos jugadores y que no hay un referente, referente natural, más allá de que, bueno, ahora está la mina y la Gonzalo Vivas, que se le vence el contrato y vamos a ver si siguen o no. ¿Cabe la posibilidad de un regreso? O sea, ¿te gustaría que vuelva César Carranza por todo esto que está sucediendo, ¿no? Que Chicago se queda sin alguien de experiencia, sin alguien que sepa lo que es vestir la camiseta. O sea, ¿qué opinás? Tenemos en cuenta que, bueno, está jugando en la primera C, tiene 39 años. Pero bueno, teniendo en cuenta que no hay descensos, que, bueno, que puede llegar a transmitirlo a los chicos que van a subir, para mí es algo positivo una incorporación así. En estos momentos, ¿sí? En estos momentos. No sé vos, Fabi, ¿qué opinas? Vamos a dejar a la gente que se exprese. Ahí yo ya estoy viendo opiniones. Sí. Y le damos tiempo a la gente que cuente, a ver si les gustaría que César Carranza vuelva a Chicago. ¿Y por qué? ¿Qué le puede aportar? Que nos cuenten. Nosotros los vamos a leer en vivo, en este Instagram que estamos compartiendo, y también en el programa en simultáneo por la radio, como hacemos siempre todas las semanas. Pero antes de contestarte, le faltaba un integrante, y te lo tengo que decir. Este lo voy a decir yo, porque es más difícil de sacar. ¿Quién? Emiliano Pérez. Emi Pérez. Sí. Bien, que compartió delantera con Dani Tilger. Pero en ese partido, no solo es importante destacar el hecho de la despedida del equipo realizada por los hinchas. También hubo un debut muy importante. Demasiado importante. ¿Quién? Nicolás Gabriel Sánchez. Debutó, pobre. Jugó poquito. Camiseta número 38. Ingresó en el minuto 44 del segundo tiempo en lugar de Juan Huerta. Porque recordemos que en sus inicios, Nico Sánchez jugaba como volante central. Después lo retrasaron en la cancha y a partir de ahí hizo una muy buena carrera como zaguero central, que lo ha llevado a River, a Racing, y este gran presente que tiene hoy en día en Monterrey de México. Totalmente. Bueno, le mandamos un saludo a Nico Sánchez, que hoy es un aniversario, 16 años de su debut en Primera División. Exactamente. Y que en esa noche, Fede, compartió el equipo con cada nene. Escucha. A ver. Daniel Vega. Sí. Adrián Gómez, que era un lateral derecho, que jugó una o dos temporadas en Chicago y luego hizo una carrera en el ascenso de España. Maxi Pogonza, que llegó a jugar en la selección juvenil, después hizo carrera en Marlo, en Atlanta, por ejemplo. Sí, sí, lo recuerdo. Y Lucas Simón, también estuvo en el banco. El técnico era Leonardo Madelon. Mirá. Así que, para que la gente... Lindo banco. Lindo banco, y lo que te habla de un muy buen trabajo en inferiores, en esa época de Chicago. Surgían muchos jugadores que, bueno, lamentablemente, todas esas ventas no produjeron, o no se tradujeron, mejor dicho, en muchas mejoras para el club. Lamentablemente. Lamentablemente no pasó eso. Pero, bueno, Fabi, te quedó una pregunta pendiente por responder. Exacto. Vos me preguntabas si, para este contexto en el cual a Chicago le va a faltar gente de experiencia y no hay riesgo de descenso y, más que nada, va a haber muchos juveniles, si se podría dar un retorno de César Carranza para explicarle a los chicos lo que es Chicago. Él, digamos que, recorrió todas las divisiones inferiores. Y yo creo que sí, Fede. Y creo que vos estamos de acuerdo los dos, ¿no? En ese sentido. Creo que lo aporten muchísimo. No lo puedo creer. De acuerdo en algo. Con usted. Mariana llueve, pero ¿sabés cómo? Vete en el auto adentro, tengan cuidado. Nos pusimos de acuerdo. Pero, la verdad, yo creo que tiene que, a mí me parece que tiene que estar. ¿Por qué no? ¿Por qué no Carranza? ¿Por qué no Serrano? Si está en condiciones físicas, como lo dijeron ambos, en su momento. Que vengan, que les hagan una prueba, en todo caso, que los evalúen. Si están en condiciones, ¿por qué no? Sí. Se ha derrochado, se ha derrochado tanto dinero en futbolistas, en situaciones extrañas. ¿Cómo no vamos a traer a los jugadores que le han dado tanto al club? No, por eso. Yo creo que es una situación en donde tiene todas las favorables los regresos tanto de Carranza, bueno, como también propones vos de Serrano, por un tema de que en lo económico también te sirve, porque, bueno, son jugadores que no están en la... Bueno, Carranza está en actividad, pero en la primera C, y Serrano también está jugando en el fútbol regional, digamos, ahí en Campana, si no me equivoco. Sí, sí, el club. Exactamente. Entonces, bueno, tener dos incorporaciones así, más que nada para llevar a los chicos que van a afrontar este camino de Nueva Chicago hoy en día, que no hay descenso, no hay nada, me parece algo positivo. Veremos, veremos. Aparte, otro dato, la Bruna ya lo tuvo en Gimnasia de Jujuy. Y lo pidió en 2014. Exactamente. Así que, bueno, veremos, era una pregunta que te quería hacer para ver qué opinabas y si estábamos en la misma sintonía y también los oyentes puedan participar, ¿no? Hubo mucha, mucha opinión, ¿eh? Por ejemplo, estoy leyendo rápido a Martín Cito que dice Carranza no va a venir porque no lo quieren los dirigentes, por ejemplo, a ver quién más. Voy, voy, voy buscando, vos sabés que la tecnología no es lo mío. Hay muchos comentarios, hay muchos comentarios, así que veremos, veremos qué pasa. Pero, por ejemplo, acá tenemos a Roberto González que dice basta de hacer beneficencia, ya pasó el momento de Carranza. Otra de las opiniones, también varias. respetables. Todos los puntos de vista son respetables mientras no le faltemos claramente el respeto al futbolista, ¿no? A su trayectoria. que no es el caso de esta persona que acaba de comentar. Así que le agradecemos la opinión. Por ejemplo, Javito dice además de darnos alegrías aporta experiencias que necesitan los jugadores jóvenes y los que van a venir. Para mí es un sí. Exactamente. Escuche, Luca dice encamina al vestuario, Adrián Voltura al que le mando un gran abrazo, ahí siempre lo veo en la tribuna, dice no comparto, están grandes que pueda colaborar de otro cargo, también es válido. Está perfecto. Bien. Así que bueno. Julián Cavaco dice vino, bueno, cada muerto en estos últimos años, ¿cómo no vamos a querer que vuelva el Chiqui? Por ejemplo. Exactamente. Otro dice Franchu Mataderos dice ojalá porque yo lo vi muy poco, hay de todo, hay todo tipo de opinión, Fede. Por supuesto. Así que bueno. Ojalá, ojalá se pueda dar al menos desde nuestro punto de vista, nuestra óptica, creemos que son jugadores que porque entienden lo que es Chicago, porque tienen vestuario y porque tenemos las mejores referencias de todas las personas que lo han tenido de compañeros, creemos que son indicados para este momento. No estamos postulando, no, ni queremos que tampoco nuestra opinión genere inconvenientes para su situación personal, pero ante la situación, porque se van a ir muchos futbolistas, me parece que van a aportar en esta situación. Pescadería Brótolas, Avenida Crovara, 1060, Villa Madero. Seguinos en Instagram como pescadería-brótolas. Pukena-cuadernos artesanales. Seguinos en Instagram como Pukena-cuadernos. Acid Tattoo. Seguinos en Facebook como acid.tatumadero o en Instagram como Acid Club de Tatuajes. HD Salón Unisex Barbería. Seguinos en Instagram en hdblacktapiales o en hd.salones1 Mitre, proveedor oficial de indumentaria del Club Atlético Nueva Chicago. Seguinos en Instagram como arroba Mitre Argentina. Grúas y fletes lobo e hijos. Grúas telescópicas de 7 a 30 toneladas. Más de 20 años nos avalan. Seguinos en Instagram como grúas-lobo-e hijos. Lauros, Sociedad Anónima. Servicio Integral de Comercio Exterior. Sarmiento 833 Cuarto Piso B Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5272 5286 mclauros arroba gmail punto com Agencia de Encomiendas MSN Avenida San Martín 4998 Lomas del Mirador Búscanos en nuestro Facebook MSN Encomiendas Ferretería Catley Ferretería Industrial Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas Calzado ropa de trabajo y elementos de seguridad industrial Encontrarnos en Facebook como Ferretería Catley o en Instagram como catley.a Jardín Materno Infantil Sweet Moon De los 45 días a los 45 días a los 3 años Jornada simple y completa General Pico 1268 Ciudad Madero Podés encontrarnos en Facebook como Jardín Sweet Moon Jardines Gastón Paisajista Mantenimiento Podas Tenemos un presupuesto a tu medida jardinesgaston arroba hotmail punto com Podés encontrarnos en Facebook o en Instagram como Jardines Gastón LDSI Soluciones Gráficas Impresiones Diseños Volantes Avenida Juan Bautista Alverdi 6065 Matadero Encontrarnos en Facebook como LDSI Soluciones Gráficas Tiempo Extra Tiempo Extra Bar Cervecería Cocktelería Happy Hour de 18 a 21 horas Podés encontrarnos en Facebook como Tiempo Guión Medio Extra o en Instagram como TiempoExtra Punto Tech Hablás de que se van a ir muchos futbolistas ¿Tenés algo una base para decir esto? ¿Tenés algo de info? Pues yo quiero saber Sí, Fede como decíamos faltan cuatro días nada más para que para llegar al 30 de junio y al último día en el cual van a tener vigencia los vínculos actuales de los contratos sabemos que se han ido muchos futbolistas algunos a mi entender que aportaban como en el caso de Axel Juárez que creo que yo hubiese hecho un esfuerzo más pero bueno no manejo los números del club así que solamente estoy para informar y creo que bueno se le informó que no iba a ser tenido en cuenta más que nada por un tema presupuestario así que Axel Juárez se ha alejado también creo que se han perdido futbolistas y creo que con esto voy a causar polémica pero aquellos que escuchan habitualmente el programa de radio no les va a extrañar porque lo dije durante toda la temporada que para mi Valentín Viola era el futbolista más importante que tenía Chicago o que más soluciones le podía dar dentro del campo de juego y se ha tomado la decisión de rescindir su vínculo y ya tiene club ya ha firmado para agropecuario así que raro que ya esté en otro club teniendo en cuenta que todavía no se oficializó su salida sí pero bueno agropecuario sabemos que no lo afectan estas circunstancias complejas ¿no? lo que es tener una sí lo que es tener digamos un respaldo económico tan importante como lo tiene agropecuario hace que futbolistas que para Chicago eran importantes como Viola puedan firmar en su club pero vos me preguntabas sí hay novedades sí perdón estuve leyendo un poco y el presidente Grobo Patel dijo que Grobo Copatel dijo que es difícil es difícil dijo que hasta incrementará los sueldos de sus jugadores así que bueno qué declaración poca fortuna nada cuando hay tanto que se quedan sin trabajo en estos momentos es como decir yo tengo billetera y hago lo que quiero sabemos que pasa en la vida habitualmente pero me parece que no se condice con las circunstancias sabemos que hay muchos futbolistas que lamentablemente van a quedar sin trabajo están en riesgo sus familias más allá de esta ayuda que van a dar AFA y Agremiados con cinco sueldos y la cobertura de la obra social pero creo que no creo que habla de lo que es el ser capitalista pero no me quiero meter ahí porque no salgo más y necesito Alejandro Marcos al operador para hablar de esto aparte la gente quiere saber quiere saber quiénes renuevan quiénes no las estás tirando mucho Rodríguez usted bueno yo ya te conté no es que digamos vamos a decir noticias viejas pero me parece que está bueno que analicemos las circunstancias en las que se fueron algunos de los futbolistas comentábamos lo de Axel Juárez creo que tenemos que hacer una aclaración importante sobre Alan Brondino Alan Brondino se le rescindió el vínculo no se le terminaba Alan Brondino tenía vínculo hasta el 30 de junio de 2021 y la comisión directiva decidió rescindirle el vínculo ahora yo entiendo que quizás no estaban en las condiciones físicas que pretendían los entrenadores de primera no hablo solo de Omar Labruna sino también de Rodolfo de Paoli y Gastón Esmerado en su momento ahora creo que era patrimonio del club y tenías un año más para ponerlo a punto estamos hablando de una circunstancia que vos tenés que formar jugadores para lo que viene y quizás vender a algunos me parece que Alan Brondino le tendrían que haber dado una oportunidad más y de última un cuidado estricto para que pueda estar en primera división si a ver si se arranca todo de cero y te pregunta bueno vamos a arrancar de cero ¿cómo formarías el equipo? yo creo que a todo hincha que se le pregunte o gente que esté en el ambiente Alan Brondino era o titular o estaba en el banco de suplentes seguro porque era un jugador que cuando tuvo la oportunidad rindió sirvió después tuvo una serie de lesiones que lo dejaron fuera de las canchas poco cuidado también parte del jugador porque estaba con sobrepeso él mismo sale de los errores que pudo haber cometido o sea una nota que le hizo Martín Pereira durante el segundo semestre del año pasado que él lo había dicho que estaba jugando en reserva que era un momento para ponerse a punto que sabía que tenía que recuperar terreno ahora yo creo que siendo patrimonio del club me parece que aparte no es un sueldo exorbitante es un sueldo menor para lo que es el presupuesto de Chicago yo creo que podría haber seguido una decisión de la dirigencia veremos si el transcurso del tiempo le da la derecha a la dirigencia o si Alan Brondino se pone a punto juega en otro club y lo lamentamos exactamente ahí Javito pregunta con quien debutó con Facundo Arguello debutó Alan Brondino así que bueno y si no recuerdo mal debutó en el clásico Control Boys y jugando muy bien exactamente si si en ese clásico en Matadero donde Chicago gana 2 a 0 exacto o sea pocas veces vi un central con la personalidad de Alan Brondino jugó 10 partidos en la primera de Chicago pero no desentonó en ningún encuentro después bueno como dijimos tuvo inconvenientes físicos que bueno derivaron en la inactividad pero bueno Brondino Juárez Adrián González que si se le terminaba el contrato esos tres ya se confirmaron que no siguen Valentín Viola es el cuarto Asenjo también no va a continuar vuelve a Banfield hasta ahora tenemos 5 jugadores que ya no van a estar más en la institución ¿sabes que esta semana me comentaron que hay uno de los arqueros que puede ser que no siga en el club ya sabemos que Augusto Bottini renovó contrato o sea falta solamente la firma lo contábamos la semana pasada se está definiendo la extensión del vínculo ¿me queda Minaglia o React? vamos con React primero a ver React Gonzalo React está préstamo de independiente por 18 meses también la sesión vence el 30 de junio del 2021 pero tiene dos cláusulas de salida una es ahora y la otra es a fin de año aparentemente no va a seguir en Chicago tiene una oferta para ir a atajar a Barraca Central y esto tiene que ver con que Chicago ante este contexto va a apostar por Augusto Bottini como uno de los arqueros y está resolviendo y acá te voy a contestar la situación de Alan Minaglia está resolviendo la situación ¿por qué? porque tiene que renovar contrato y tienen que llegar a un acuerdo no es fácil llegar a un acuerdo en este contexto porque a los jugadores les están ofreciendo menos dinero de lo que se ofrece habitualmente tiene que ver con que los clubes van a disponer de menores ingresos entonces hay una negociación Minaglia claramente quiere continuar en el club la peleó tanto tuvo que aguantar mucho tiempo en el banco de suplentes ahora le llegó la oportunidad y tuvo esta desgracia que justo por la pandemia no puede continuar atajando pero bueno llega el vencimiento de su contrato y se están negociando a mí me parece que está todo dado como para que Minaglia pueda seguir en el club falta que se llegue a un acuerdo de ambas partes pero está todo dado porque el jugador tiene la total predisposición y creo que sumaría mucho tiene experiencia ya conoce lo que es Chicago y creo que también ayudaría mucho a Augusto Botini lo podría potenciar a Augusto Botini así que no que esa apuesta me parece correcta de darle rodaje a los tuyos tanto Minaglia como Botini así que me parece que es acertada la continuidad que continúen ellos dos vamos a ver si finalmente es así porque bueno falta obviamente la firma las intenciones están por ambas partes de que continúen los dos y que bueno que Gonzalo React siga su carrera en Barraca Central si es lo más probable más allá de que Independiente se va a desprender de Martín Campaña Lucas Pusineri no lo tiene en cuenta Gonzalo React hoy en día porque tiene a Milton Álvarez que era el arquero que atajaban Deportivo Morón y también tiene al Chico Vaquia el uruguayo que atajó la selección charrúa juvenil y bueno va a ser otro de los arqueros y van a incorporar un arquero me estaban comentando el amigo Beto Ticinovic que sabe todo de Independiente así que bueno Gonzalo React no va a tener el lugar de Independiente y tiene una oferta para ir a atajar a Barraca Central vamos a esperar cómo continúa en los próximos días esta situación del arquero que llegó a principio de año en la mano de Rodolfo de Pablo Exactamente sí seis meses hace que está en la institución veremos si continúa o no entonces Gonzalo React y bueno del arco pasamos a la defensa ¿te parece? Dale vos hablaste de un jugador que es importante para el vestuario que se ha ganado la confianza del hincha que es Gonzalo Vivas Gonzalo Vivas se encuentra en la misma situación que Minaglia idéntico tiene que renovar el contrato hay ahí una tratativa para llegar a un número digamos acorde que quede conforme ambas partes como siempre decimos no datos sino nuestra opinión y tendría que seguir la verdad que es un jugador relevante para este momento de Chicago y pensamos que tiene que seguir hoy en día la situación está en eso esperando que haya una reunión y que se pueda acordar un número final para que firme una extensión del contrato vigente veremos entonces que sucede con Gonzalo Vivas uno de los jugadores que fueron una pieza importante para la estructura de este equipo más que nada era importante Gonzalo Vivas y bueno ojalá continúe en la institución por lo que representa y por lo que ya sabe qué significa estar en la primera de Nueva Chicago ¿no? pero bueno y los centrales Brondino no continúa Adrián González no continúa Viglino firmó para Viglino firmó primer contrato bien se suma ahí sumamos uno restamos dos sumamos uno bien resta resta dos más ¿por qué? Viglino vuelve unión exacto dos años de préstamo no se puede renovar más legalmente así que vuelve unión bien salvo que quede en libertad de acción y que entre las ofertas que pueda tener elija la de Chicago esa es la única posibilidad que siga es la única lo veo difícil exacto no creo que sea lo que va a ocurrir después el caso de Tapia Tapia está préstamo de San Lorenzo así que tendría que volver al ciclón es otro tema a definir ahí te dije resta dos ¿no? sí bueno y hablamos también de Luis Toco Maldonado sí el uruguayo también vino con Rodolfo de Paoli y voy a usar una expresión con su apodo fue un toque y me voy ya no se sabe que no va a continuar está en Uruguay ah bien bien a mí me dicen que se despidió el plantel ¿sí? sí bueno repaso Brondino Adrián González Jonathan Fleita Luis Maldonado y Rodrigo Tapia sí aclaración toma Luis Maldonado oficialmente todavía no hay información sobre su pase pero tiene que ver en este contexto de reducción de presupuesto y bueno recordemos que Luis Maldonado llegó a principios de año junto a Facundo Castillón que es otro tema a revisar que seguramente yo creo que va a tener el mismo destino que Luis Maldonado y bueno Gonzalo Raxiría que está a préstamo o sea muchos de los jugadores que han llegado no continuarían en el club sí sí es verdad hay muchos jugadores que bueno van a emigrar de la institución y no se lo han tenido sin cuenta para reducir como decís vos el costo del plantel de los cinco refuerzos que hubo a principio de año solo se quedarían dos Melo y Montiagud y Montiagud son los únicos que continuarían en principio que justamente ahí Ari Cavaco uno de los oyentes de Mundo Chicó dice Sumamonte que va a empezar a jugar de central sí yo creo que sería una buena opción que empiezo a jugar le pido disculpas al medio partidario que le hizo la nota pero no recuerdo en cuál así que no quiero fallar pero me acuerdo que Montiagudo declaró que quería jugar como central lo escuché hace unas semanas así que en ese sentido digamos tiene una gran oportunidad para jugar como zaguero izquierdo yo creo que es una buena chance que se le puede dar a Montiagudo que bueno continuará en el club exacto al igual que Diego Martínez que renueva por lesión claro ahí se va armando el equipo pero hay algunas cuestiones también a definir Fabio Berizuela por ejemplo ¿qué va a pasar? se vence el contrato Claudio Curima que es lateral para aquellos que no lo vieron jugar también se vence el contrato parece difícil que continúe veremos esperemos un poquito en ese sentido Emiliano Trovento Trovento yo todavía estoy esperando la foto oficial de presentación desde agosto si llegar llegó a la institución jugó un par de minutos y algunos partidos los últimos los jugó bien por eso será el contrato de la bruna no será será tenido en cuenta no será tenido en cuenta veremos qué pasa con Emiliano Trovento otro de los jugadores que se le vence el contrato así es es otro de los que tiene la posibilidad de emigrar del club hablamos de Castillón bueno es el mismo tema de Luis Maldonado es exactamente lo mismo así que tengamos en cuenta eso es más probable que se vaya que todo indicaría que no seguirá siendo jugador de Chicago ¿y el 10? ¿Arnaldo El Pitu González? ¿me lo vas a contar? yo sé que alguna novedad tenés ¿en un rato me lo contás? cuando vos quieras Favi cuando vos quieras tenés más info seguí vos no te quiero cortar porque capaz yo te quería preguntar por dos casos puntuales si querés hablo de los chicos de inferiores que tienen que volver pero hay que aclarar que Alexis Vázquez también va a continuar en Nueva Chicago por lesión también se le renueva automáticamente el contrato ahí Javito nos preguntaba tema Pitu González algunos hoy de hecho subió una foto a su historia de Instagram saludando a los hinchas de Nueva Chicago y algunos como que olfateó de que podía llegar a seguir el Pitu González en Nueva Chicago después de que se haya declarado y que no iba a continuar se le iba a rescindir el contrato por bueno la actitud que tuvo en la cancha de Atlanta contra los hinchas de Atlanta algunos se esperanzó con que pueda continuar porque algunos lo creen importante una pieza clave para el ataque de Nueva Chicago estuvimos ahí averiguando y finalmente en estos días rescindirá su contrato Hernando González y no será más jugador de Nueva Chicago ya en estos días se pondrán de acuerdo para la recesión del contrato y dejará de formar parte de la institución el Pitu González así que no va a continuar no va a continuar y estamos hablando de ofensiva ataque y yo pienso se fue Mauricio Asenjo volvió a Banco Aldo Araujo vuelve a Talleres de Córdoba estoy en lo correcto ¿qué va a pasar con Horacio Martínez? Horacio Martínez otro de los jugadores que se le vence el contrato ahora en junio el 30 de junio y hay predisposición por parte tanto del jugador como del club todavía no no se firmó la continuidad de Horacio Martínez pero todo indicaría que se va a llegar a un buen puerto para que continúe con la camiseta verde y negra el ex Atlanta así que al parecer seguirá en la institución todavía no renovó el contrato pero tanto el jugador como el club quieren que Horacio Martínez siga en Chicago es de esos jugadores que suman que son positivos y creo que para lo que viene Chicago lo va a necesitar y si Horacio Martínez se queda ¿qué va a pasar con Alejandro Aranda? que presta montalleres de remedio de escalada y tiene que regresar pará con la lista interminable la lista pero con Alejandro Aranda trabajé esta semana no te podés quejar bien con Alejandro Aranda se verá la situación si se reanuda el fútbol si vuelve a talleres de remedio escalada todo indicaría que no que continuará en Nueva Chicago a mí me parece que se ganó la chance de tener su oportunidad en Chicago ha hecho muchos goles en talleres le ha ido bien allá quieren retenerlo pero notan que es difícil me parece que hasta puede jugar adelante con Horacio Martínez bueno dependerá del sistema táctico que elija en su momento Omar Labruna ¿por qué preguntas? no pregunto porque no hay comunicación oficial entonces pregunto va a seguir Omar Labruna fue el que armó la lista de prescindibles así que totalmente por el momento es un 90% de que Omar Labruna seguirá siendo el técnico de Nueva Chicago y digo 90% porque me metí presión nada más pero va a seguir siendo el técnico de Nueva Chicago todo indicaría que sí que seguirá siendo el técnico de Nueva Chicago Omar Labruna bien entonces buen repaso hemos hecho para agregar también que Paul Charpentier que se está recuperando de una lesión estaba préstamo en Chacarita va a renovar su contrato Sacachispa Sacachispa va a renovar su vínculo que se vence ahora el 30 de junio así que es otro futbolista que va a tener a disposición Chicago después veremos si lo presta o si continúa en el plantel profesional sí totalmente yo creo que sería una gran incorporación la de Paul si se mantiene en forma se puede recuperar de la lesión un jugador interesante para esto que se viene en Nueva Chicago y hagamos un repaso rápido Fede de todos los jugadores que van a continuar que no los mencionamos porque su situación ya está resuelta que tiene que ver con Julián Cosi Facundo Mater Alejandro Melo Gonzalo Miseli Alan Lorenzo Lucas López ¿Batía la maestra? Mirá me apareció en el medio de la lista me dio el libro claro que no tengas una lista estar atento son bravos son bravos son bravos Expósito va a seguir también Letieri otro que merece oportunidades que cuando le tocó jugar aquel partido final contra Barraca Central el último del año pasado lo hizo en buena forma también va a tener su chance y bueno después viene Goberville hay varios chicos es potable me parece que sí si se apuesta a eso creo que acompañado por algunos mayores Horacio Martínez por ejemplo como nombrábamos Vivas y algunos más creo que Minaglia ¿quién dice? quizás algún referente veremos qué decide Omar Labruna creo que se puede encaminar en caso de que pongan los nueve partidos le va a sumar le va a sumar digamos rodaje ¿sí? Totalmente sí yo creo que está bueno lo que decís vos que hay una base de jugadores inferiores que de a poquito fueron tomando rodaje en el club fueron sumando minutos y bueno es el momento de poder entre comillas sañarlo económicamente es muy difícil la situación que están pasando todos los clubes algo bueno casos aislados como estábamos comentando agropecuarios barraca central también ya se está reforzando no sabemos para qué porque todavía está firmando renovaciones exactamente está firmando renovaciones y bueno apuesta a todo que quizás suba a primera división Alvarado Alvarado contrató despidió a Pumpío su director técnico y contrató a Walter Collete un técnico de renombre que estuvo dirigiendo en primera división la verdad que genera un poco de incertidumbre el movimiento de estos clubes para qué se mueven ahora por qué lo están haciendo porque evidentemente ya tienen el dato de que va a volver el fútbol y se va a completar el torneo a ver por algo están realizando estos movimientos no se van a preparar para seis meses pagarle un sueldo y no tener competencia evidentemente va a volver el fútbol posiblemente se complete el torneo con las nueve fechas después podemos discutir si estamos de acuerdo o no y se definirán los ascensos aunque hay un rumor que puede llegar a haber cuatro ascensos y yo creo que va más por ahí el tema de los movimientos de estos clubes que bueno se están reforzando están armándose para un campeonato que que no se sabe si va a continuar si sigue no sigue va de nuestro lado ¿no? eso supongo que algún dato tendrán porque si no ¿para qué? tal cual tal cual pero como resaltaste vos y creo que nunca estuve tan de acuerdo como a lo largo de estos 52 minutos de programa es el momento es el momento de valorizar las divisiones inferiores a los futbolistas y Chicago es un club que necesita vender hay que mentalizarse eso no hay que tapar más a los juveniles con futbolistas que después a los seis meses se les se les recibe el contrato es tiempo de apostar ahí Chicago es un club exportador tiene que ser así si no no hay economía que resista sabemos que tiene pocos ingresos por socios lamentablemente porque gente tiene pero tiene muy poco muy poco asociado sabemos que el presupuesto mensual de la televisión alcanza para una parte entonces Chicago necesita dinero a través de las ventas y la única manera de vender es potenciando las divisiones inferiores totalmente y bueno ya se nos está acabando el tiempo no sé si tenés algo más en el tintero justo Javito acaba de hacer un comentario que me parece interesante porque te quería preguntar algo esto no para hoy sino para más adelante la plata que ingresó de Norberto Palmieri ¿qué va a suceder con eso? bueno estamos averiguando qué es lo que va a suceder con ese ingreso de parte de Oriente Petrolero vamos a ver si tenemos una entrevista en estas semanas en estos días o cuando podamos con alguien que nos pueda explicar cuál va a ser la función de ese dinero y qué se va a poder hacer con esos dólares que ingresaron de Oriente Petrolero recordemos Oriente Petrolero ya lo oficializó ya depositó el dinero que son 70 mil dólares que automáticamente cuando llegan al país por esto tiene que ver con las restricciones bancarias y con todo lo que tiene que ver con el circuito bancario se transforman en pesos y son más de 5 millones es mucho dinero bastante bastante tengamos en cuenta que también para el presupuesto mensual que tiene Chicago entre fútbol profesional más empleado más mantenimiento ronda entre los 7 u 8 millones de pesos pero prácticamente es un mes es un mes entero así que es un dinero importante que le da oxígeno a la tesorería estaría bueno que podamos concretar esta entrevista que estamos buscando para que nos explique a nosotros y sobre todo a los que están del otro lado que son las personas que más están esperando saber qué va a pasar con el dinero proveniente de Oriente Petroler exactamente se nos agota el tiempo Fabi nos encontramos la semana que viene ¿te parece? una hora dos horas hay muchas cosas para la semana que viene 30 de junio renovación de contratos efeméride por el ascenso contra Chacarita primero de julio cumpleaños de Nueva Chicago y el 3 de julio ¿qué pasó? quiero decir algo cumpleaños este medio Mundo Chicago cumpleaños así que va a ser una semana movida en donde creo que vamos exacto nueve años ya nueve años en el Mundo Chicago va a ser una semana movida en donde tendremos esto así que me parece que vamos a tener que hacer dos horas dos días para mí el martes y el viernes vamos a tener que salir entonces vamos a decir a la gente que está ahí del otro lado viéndonos y a los que nos van a estar escuchando en AM1290 radio interactiva que estén atentos en la semana lo vamos a estar anunciando va a haber dos programas de Mundo Chicago bien bien ya lo confirmamos entonces quiero saludar a Galo de Neuquén que hoy nos mandó una foto que está nevando allá en Neuquén y siempre nos escucha así que a Andrea también le mandamos un saludo a Andrea Cohen que siempre está ahí firme y a Carlos Corbarán que nos escucha siempre por YouTube y nos escribe ahí nos deja comentarios así que le mandamos un gran saludo a todos los oyentes y bueno Favi cerra vos te dejo cerrar vos todo tuyo bueno muchas gracias por estar del otro lado a todos los que participaron en este vivo que la verdad que fue un gusto hoy hicimos 56 minutos es una locura Alejandro Marcos va a tener que editar y en este momento debe estar diciendo que se calle porque voy a tener que seguir editando y cortando te reproduzco pueden cerrar ya jajapus así que un gran abrazo para todos los que estuvieron del otro lado como decimos siempre gracias a también a nuestros compañeros Martín Pereira Dayana Vitale Mika Spagliardi y Alejandro Marcos y a todos como siempre por apoyarnos por seguir fielmente con Mundo Chicago y bueno la semana que viene no nos encontramos una vez dos veces así que Fede para vos que te estoy extrañando que no te veo desde marzo te mando a través de a través de la pantalla un gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene abrazo Fagi con toro y pampa armé la impronta iluminando así el costado imaginario del encuentro un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo